Música 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 Estamos en el ecotámbito operativo de internación a la minería ilegal En el centro poblado de Puerto Tamborapa, del Instituto de Quirillo. ¡Vamos acá! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Para qué empresa trabajan ustedes? ¿Para qué empresa trabajan? Somos trabajadores independientes. ¿Para qué empresa trabajan ustedes? ¿Qué empresa? No, así lo contratan por día. Por ejemplo, aquí lo contrataron para terminar esta nivelación de este terreno. Ya, ya se han ido tan cargando y lo llevan a relavar para allá, ¿no? No, como ves, sigue la carretera arriba, estamos rellenando. No, no hay algo. ¿Cuánto pasa, mi hoy, dale? ¿Qué pasa? Allá se han corrido, tres se han corrido allá. Nosotros estamos desplazándonos hacia otro punto, donde se viene extrañando material aurífero. Las riberas de un río. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué se corren? ¿Por qué se corren? ¿Por qué se corren? ¿Ya? ¿Por qué se corren? 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 ¡La la la la! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.